Buen día, mi nombre es Bernardo Romano, hoy es 27 de agosto y siendo las 8 les doy la bienvenida desde Chivilcoy. Muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada dinámica de carbono, nitrógeno en cultivos de servicio a cargo de Priscila Pinto. Bueno, arrancamos este ciclo de charlas dentro del 28º Congreso de APRESIL, Siempre Vivo, Siempre Verde. A lo largo de las presentaciones que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven en la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación les pasaré algunas de ellas a los oradores en base a la cantidad recibida y el tiempo que dispongamos. Intentaremos poder responder todas y les recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. Recordar que en el menú superior de la pantalla principal hay una sección llamada asistentes donde podrán buscar a los oradores que están registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESIL dentro del golf comercial donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes no olviden utilizar el hashtag Congreso APRESIL y así no perderse de nada. A continuación voy a presentar a Priscila Pinto para dar inicio a la misma. Priscila es ingeniería agrónoma y doctora en ciencias agropecuarias de la FAGUA. Trabaja en IFEBA con una beca postdoctorado del COLISEP. Priscila además es docente de cátedra de ecología de la FAGUA y participa de la coordinación de la red de cultivos de servicio de APRESIL. Ahora sí, señor director, lo dejo con Priscila. Bueno, muchas gracias por la invitación y por estar ahora del otro lado escuchando esta charla. Hoy voy a hablar de la dinámica de carbono y nitrógeno en cultivos de servicios. Mi nombre es Priscila Pinto y vamos a empezar hablando de cómo es esa dinámica en ecosistemas naturales en comparación a los ecosistemas agrícolas para ver qué podemos aprender de esos ecosistemas naturales. Vamos a hablar de la materia orgánica del suelo, que es un componente clave dentro de la dinámica del carbono y del nitrógeno, el rol que pueden cumplir los cultivos de servicios y finalmente algunas conclusiones. Entonces empiezo mostrándoles de manera resumida cómo es el ciclo de carbono, haciendo sobre todo hincapié en la vegetación y en la materia orgánica del suelo. Entonces acá tenemos un pastizal, las flechas negras muestran el carbono y este pastizal fija carbono de la atmósfera por medio de la fotosíntesis. Parte de ese carbono lo van a respirar, pero otra parte del carbono va a ir a parar al suelo. Esos aportes van a estar dados por la biomasa muerta, por los restos de raíces, por la risodeposición, son todos aportes que van a ir al suelo y que pueden ser parcialmente consumidos por la biota del suelo. Entonces parte de ese carbono la biota lo va a respirar y otra parte va a ir a formar materia orgánica del suelo. Desde ya que esta caja de materia orgánica del suelo no se va a acumular indefinidamente en el suelo, sino que hay también descomponedores que mineralizan la materia orgánica del suelo, liberan dióxido de carbono a partir de esta materia orgánica. Pero lo que sucede en general en los pastizales es que esta pérdida de mineralización se ve compensada todos los años por las entradas, por la formación de carbono nuevo en esta materia orgánica. Entonces en general se ve que están en equilibrio y que el reservorio se mantiene bastante estable en el tiempo. Ahora en flechas turquesas les muestro qué sucede con el nitrógeno. Lo que vemos es que en general el ciclo del nitrógeno se encuentra relativamente cerrado. Cuando estos restos vegetales se descomponen aportan nitrógeno a la materia orgánica y cuando estos descomponedores descomponen la materia orgánica del suelo liberan nitrógeno inorgánico que puede ser tomado o absorbido nuevamente por el pastizo. Pero este ciclo se encuentra relativamente cerrado. Las entradas y las salidas suelen ser menores y en general entonces decimos que el ciclo está dentro de todo cerrado. En comparación, cuando pensamos o cuando vemos lo que ocurre en un agroecosistema tenemos un cultivo que también fija carbono y la primera diferencia es que cuando nosotros cosechamos granos de ese agroecosistema exportamos del sistema no solo carbono sino también nitrógeno. Aparece esta flecha grande de exportación de nitrógeno. Los aportes que hacemos de materia orgánica a la materia orgánica son menores y en general lo que sucede es que tenemos un reservorio de materia orgánica mucho más reducido o si comparamos ese reservorio con el que presenta un pastizal que podemos tomar de referencia porque esté en el mismo tipo de suelo con la misma precipitación y temperatura si comparamos en general en los agroecosistemas tenemos menos materia orgánica. Esa materia orgánica va a ser, como veíamos antes, la que cuando se mineralice libere nitrógeno inorgánico que puede ser tomado nuevamente por los cultivos. Pero como en general contamos con un reservorio bastante limitado ese nitrógeno inorgánico muchas veces no es suficiente para el cultivo y entonces aparece esta otra flecha importante que está dada por la fertilización de los sistemas. Otro cambio que ocurre y que podemos observar tiene que ver con los barbechos. En todo este periodo no vamos a tener cultivos que estén fijando carbono y entonces pasan dos cosas. Por un lado estos descomponedores que tomaban carbono y nitrógeno de los restos que aportan los cultivos, durante todo este periodo no cuentan con esos aportes. Entonces satisfacen sus demandas de carbono y de nitrógeno especialmente o únicamente de la materia orgánica del suelo. Entonces en ese periodo aumenta la mineralización porque tenemos todos estos organismos que empiezan a descomponer más de esta materia orgánica del suelo. Y como veíamos antes cuando se descompone materia orgánica del suelo se libera nitrógeno inorgánico. Y entonces otra cosa que sucede es que al tener nitrógeno inorgánico y no contar con cultivos que lo absorban corremos mucho riesgo de aumentar esta otra flecha. Entonces vemos que el ciclo del nitrógeno, sobre todo por estos cambios en estas dos flechas, se encuentra mucho más abierto en los sistemas agrícolas. Algo que vemos entonces es que dentro de esta dinámica del ciclo del carbono y del nitrógeno la materia orgánica cumple un rol muy importante. Entonces vamos a ver qué es la materia orgánica. Y para eso nos sirve, nos resulta muy útil separar a la materia orgánica en dos fracciones que tienen características muy distintas. Por un lado está la materia orgánica particulada que es la de mayor tamaño de partícula. Esta materia orgánica está formada principalmente por restos vegetales, por pedacitos de raíces, pedacitos de rastrojo que se mantienen en el suelo durante mucho tiempo porque presentan una alta recalcitrancia, una alta relación carbono-nitrógeno. Entonces su descomposición se encuentra limitada sobre todo por eso. Y esta fracción cumple una función muy importante en el suelo porque contribuye con la agregación del suelo. Esos pedacitos de raíces y de rastrojos son colonizados por hongos y forman entre todos un entramado con los minerales y el resto de la materia orgánica que contribuye a la agregación del suelo y como consecuencia todas las propiedades físicas que eso trae aparejado. Y también en el suelo contamos con otra fracción que es mucho más grande, es una proporción mucho más grande de la materia orgánica total, que es la materia orgánica asociada a los minerales. Esta fracción está principalmente formada por restos de productos microbianos, por microorganismos muertos, por las exenzimas que liberan, por también exudados radicales. Son todos compuestos muy ricos en nitrógeno, muy ricos en nutrientes y que si uno pensara en cuanto a su composición, podemos pensar que son muy fácil o que se descomponen muy fácil o se tenderían a perder muy muy fácil. Sin embargo, esta fracción presenta una protección muy importante a la descomposición que está dada por la asociación con los minerales. Esos productos tan lábiles no se descomponen porque se encuentran absorbidos a los minerales, a las cargas de las arcillas y eso los protege con muchísima fuerza y evita entonces que se descomponga. También hace que esta materia orgánica asociada a los minerales tenga una capacidad limitada para absorber esos minerales que va a depender del tipo de suelo, de la cantidad de arcilla que tenga y las cargas que tengan esas arcillas. Pero entonces tiene esa protección que hace que la materia orgánica permanezca en el suelo durante mucho tiempo, incluso con tiempos de residencia mucho más largos que la materia orgánica particulada. Necesitamos entonces nutrientes para formar esta materia orgánica asociada a los minerales pero también constituye una reserva muy importante de nutrientes y es esta fracción la que cuando se mineralice va a proporcionar principalmente los nutrientes a los cultivos. Entonces, tenemos que pensar en mejorar la dinámica de carbono y nitrógeno para aumentar la materia orgánica del suelo. ¿Qué es lo que podemos hacer para eso? Pensar en sistemas que como dice el lema de este congreso esté siempre vivo y siempre verde. Entonces, miremos cómo es un ecosistema agrícola. Como habíamos hablado anteriormente, tenemos todo este periodo de barbecho en donde lo que está pasando también es que tenemos recursos subutilizados. Las precipitaciones que ocurren en el otoño no las estamos aprovechando. Durante mucho tiempo pensamos que podíamos almacenar esa agua en el barbecho y eso lo podíamos aprovechar en el cultivo siguiente. Sin embargo, la mayoría de los resultados muestran que somos muy ineficientes en usar esa agua. Entonces, que la estamos desaprovechando. Y a su vez, tenemos toda la radiación que incide en ese periodo que no la estamos aprovechando para capturar carbono. Entonces, lo que podríamos hacer es sembrar cultivos de servicios en ese periodo y de esa manera diversificar la provisión de servicios ecosistémicos en el tiempo. La última frase, como pasó justo la ambulancia, es casi imposible si puede ser. Sí. O retomó esta filmina. La recorto de ver. Sí, hay cosas que no se hicieron. Sí, sí, sí. No, no, todo bien. Entonces, tenemos que pensar en aumentar la materia orgánica del suelo y en mejorar esa dinámica del carbono y del nitrógeno. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como dice el lema de este congreso. Haciendo sistemas que estén siempre vivos y siempre verdes. Pensemos, como veíamos anteriormente, que cuando tenemos estos periodos de barbecho hay algunos problemas que son los que mencionábamos en cuanto al ciclo del carbono y del nitrógeno. Y además, lo que sucede es que tenemos recursos que lo estamos subutilizando. Tenemos las precipitaciones que ocurren en el otoño que en general somos muy ineficientes en usar esa agua con los cultivos de renta. Durante mucho tiempo pensamos que el agua que acumulamos en el barbecho la podíamos usar con nuestros cultivos y hoy en día sabemos que, en general, la mayor parte se pierde. Por otro lado, también tenemos la radiación que incide en los periodos de barbecho que la podríamos estar usando para capturar carbono y, sin embargo, la desaprovechamos. Entonces, la idea es sembrar cultivos de servicios en ese periodo con el objetivo de diversificar la provisión de servicios ecosistémicos en el tiempo. Entonces, vamos a tener momentos en donde vamos a tener cultivos que los vamos a sembrar para cosecharlos y obtener alimentos y otros periodos de tiempo en donde vamos a tener estos cultivos que nos van a permitir restaurar algunos de los servicios que en general tenemos deteriorados en los sistemas agrícolas. Entonces, específicamente en esta charla vamos a hablar de cómo nos podrían servir estos cultivos de servicios para aumentar la materia orgánica del suelo. Entonces, sabemos que tendremos que sembrar cultivos de servicios y la pregunta es ¿cuáles? ¿con qué características? Para eso resulta muy útil pensar cuál es la calidad de los residuos o cómo influye la calidad que tienen los residuos en la formación de materia orgánica del suelo. Veamos este gráfico que muestra la pérdida que es una medida de la descomposición de esos residuos en función del tiempo. Entonces, vemos que cuando los residuos son más lábiles, cuando tienen pocos componentes estructurales y tienen una relación carbono-nitrógeno muy baja, residuos, por ejemplo, de leguminosas, en poco tiempo tenemos una gran pérdida. Se descomponen rápido. Cuando nosotros miramos cuánto tarda en descomponerse el rastrojo de una leguminosa, vemos que en poco tiempo se pierde, desaparece de arriba del suelo ese rastrojo. Como consecuencia de esa descomposición, no solo se pierde carbono, sino que mucho va a formar materia orgánica del suelo. Específicamente, ¿qué fracción? La materia orgánica asociada a los minerales. En cambio, cuando aportamos residuos de gramíneas que tienen más porcentaje de lignina, que tienen una alta relación carbono-nitrógeno, esos residuos van a contribuir principalmente a la formación de materia orgánica particulada. Entonces, les muestro ahora los resultados que obtuvimos en la red de cultivos de servicio el año pasado y les muestro cómo fue la relación carbono-nitrógeno del avión más aérea para distintos tratamientos que teníamos. Fíjense que la relación carbono-nitrógeno del rabanito, en estas cajas muestran el 50% de los datos y las crucecitas, el promedio, fue en promedio de 20. Las gramíneas, como era de esperarse, tienen una relación carbono-nitrógeno mucho más alta, alrededor de 40. Y lo que fue sorprendente es que el centeno mostró mucha variabilidad. Y esto es porque ahora estamos viendo en simultáneo los resultados de distintos sitios en donde ese centeno se interrumpió en distintas fechas y con distintos estadios fenológicos. Y entonces, algo interesante que nos muestra este resultado en las gramíneas es que si bien las gramíneas de por sí tienen una relación carbono-nitrógeno más alto, dependiendo del manejo o de la fecha en donde nosotros decidamos que sea esa interrupción, va a variar también esa relación carbono-nitrógeno que queda en el residuo. Las leguminosas tienen todas una relación carbono-nitrógeno más baja, entonces tenderían a favorecer la materia orgánica asociada a los minerales. Y las mezclas, fíjense que son bastante parecidas a la relación carbono-nitrógeno que observamos en las leguminosas, más allá de que en estas mezclas también teníamos gramíneas y crucíferas. Otra de las razones por las cuales queremos que nuestros agroecosistemas estén siempre vivos y siempre verdes es porque queremos que durante la mayor parte del tiempo haya raíces vivas y haya rizo de posición. Y eso es porque son muy importantes para formar materia orgánica del suelo. En este trabajo con Sebastián Millarino vimos cómo es la eficiencia de formación de materia orgánica de los residuos. Y vimos que de la biomasa aérea, del carbono que se aporta con la biomasa aérea, solamente el 5% termina formando materia orgánica particulada. Y solamente un 10% de ese carbono que se aporta con la biomasa aérea termina formando materia orgánica asociada a los minerales. Es decir, que alrededor de un 90% de ese carbono que se aporta en la biomasa en el proceso de descomposición es respirado y no termina entonces formando materia orgánica. En cambio, las raíces, fíjense que la eficiencia de formación es del 14% y la eficiencia de formación de materia orgánica asociada a los minerales es de un 20%. Eso quiere decir que del carbono que aportan las raíces, el 20% termina en la materia orgánica asociada a los minerales. Y algo que encontramos en este trabajo fue cuál es el rol del arrizo de posición en formar materia orgánica del suelo. La risodeposición está dada por el recambio de las raíces y por los exudados radicales que liberan las raíces siempre que las plantas están creciendo, están vivas, están en actividad. Lo que vimos es que esa risodeposición es muy ineficiente en formar materia orgánica particulada. Solo el 2% del carbono aportado como risodeposición termina formando esta fracción. Incluso muchas veces estimula la descomposición. O sea, no solo no forma mucha materia orgánica sino que puede estimular que se pierda, que se descomponga esta fracción. Pero fíjense lo eficiente que es en formar materia orgánica asociada a los minerales. El 46% del carbono que se aporta con esa risodeposición la encontramos después formando materia orgánica asociada a los minerales. La mala noticia es que en general los cultivos que sembramos producen pocas raíces. En este gráfico les muestro de distintos experimentos que nosotros evaluamos la biomasa de raíces en función de la biomasa aérea. Y fíjense en términos generales que la mayoría de los puntos están por debajo de la tonelada. Es decir, que no estamos sembrando cultivos que aporten muchas raíces. En este otro gráfico les muestro para algunas especies cómo es la relación raíz-tallo. Y fíjense que para las gramíneas en celeste y para las leguminosas en rosas se ve que la relación raíz-tallo es muy baja, de 0-1. Y eso tiene que ver porque en general estamos sembrando especies que no fueron seleccionadas para producir raíces como si lo fue el rabanito, sino que fueron seleccionadas para producir forraje, para producir biomasa aérea. Entonces es algo en donde a futuro podríamos apuntar a tener especies que podamos sembrar en estos periodos que favorezcan estos rasgos que sabemos que son tan importantes para formar materia orgánica. Veamos un poco entonces qué es lo que podrían hacer los cultivos de servicios con respecto al nitrógeno. Si sembramos cultivos de servicios en estos periodos, por un lado, el nitrógeno inorgánico que se libere ahora sí va a tener vegetación que sea capaz de absorberlo y de retenerlo y entonces vamos a disminuir el riesgo a perderlo como emisiones de óxido nitroso o polixiviación. Y por otro lado, si sembramos leguminosas, vamos a estar reponiendo parte de esta exportación que tenemos con la cosecha de los cultivos por medio de la fijación biológica de nitrógeno. Entonces vamos a estar aportando nitrógeno que estaba en la atmósfera a la materia orgánica del suelo. Y entonces de esa manera, dependiendo del cultivo que elijamos, vamos a estar sobre todo tratando de disminuir la necesidad de esta entrada o el riesgo de tener estas salidas y entonces de esa manera tener ciclos un poco más cerrados del nitrógeno en los agroecosistemas. En esta figura les muestro también para los tratamientos de la red de cultivos de servicios del año pasado cómo fue el nitrógeno que contenían en la biomasa aérea. Tenemos el rabanito y las leguminosas y las gramíneas, perdón, en celeste y vemos que absorbieron y vemos que absorbieron alrededor de 50 kilos por hectárea. Eso quiere decir que el nitrógeno que se está librando en el barbecho y que podría perderse, ahora lo estamos reteniendo en la biomasa de estas especies. En cuanto a las leguminosas ahora aparece este nuevo patrón rayado que nos muestra cuántos kilos de nitrógeno fueron absorbidos desde la atmósfera por medio de la fijación biológica. Fíjense que si bien el melilotus y los tréboles aportaron muy poco, las vicias aportaron entre 50 y 75 kilos de nitrógeno fijado biológicamente. Eso es nitrógeno que estaba a la atmósfera y que ahora empieza a jugar en el pool de nitrógeno orgánico y nos podría ayudar a reponer esta exportación que existe con la cosecha del nitrógeno. Y finalmente, las mezclas, si bien resignamos parte del nitrógeno aportado por fijación, fíjense que están absorbiendo una gran cantidad de nitrógeno del suelo y entonces están cumpliendo ese doble propósito. Algunas conclusiones. Vimos que para mejorar la dinámica de carbono y nitrógeno necesitamos sistemas que estén siempre vivos y siempre verdes. Tenemos que tratar de parecernos lo más que se pueda a los pastizales naturales. Entonces, tratar de aunque sea en este periodo, en el periodo de barbechos, contar con especies que sean lo más parecidos. Para carbono, tenemos que tratar de que esos cultivos tengan una alta producción de raíces y que aporten muchos exudados radicales. Podemos pensar en gramíneas si queremos favorecer la materia orgánica particulada o leguminosas si queremos favorecer la materia orgánica asociada a los minerales o en mezcla si queremos favorecer en simultáneo las dos fracciones. En cuanto al nitrógeno, pensemos en gramíneas para capturar nitrógeno, en leguminosas para reponer la exportación de nitrógeno por medio de la fijación biológica y en mezcla para favorecer estos dos procesos. Bueno, muchas gracias y los espero ahora con las preguntas que tengan sobre esta charla. Les dejo mi mail y la página en donde subimos información de nuestros experimentos. Muchas gracias, Priscila. Gracias a ustedes. Y ahora me gustaría pasarte a algunas preguntas. Gracias, Berlín. Me gustaría pasarte a algunas preguntas. Perfecto. Dice, ¿entre las gramíneas hay alguna que destaque por lograr mayores aportes de carbono que termine pasando a la materia orgánica del suelo? Yo creo que eso es variable en los distintos sitios porque uno podría pensar bueno, primero tienen que esas gramíneas producir muchas raíces pero lo importante es que sea la especie que más biomasa produzca en ese sitio. Entonces el centeno ahora es uno de los cultivos que el de la gramínea que más se siembra y que más biomasa produce pero hay en otras zonas donde quizás conviene sembrar avena. Y en cuanto a las raíces no conocemos todavía tanto de cuánto de esos aportes de raíces terminan pasando a la materia orgánica. Yo tengo identificado un raígras que es una la variedad se llama Brutus que de unos experimentos en Uruguay donde sí miramos formación de materia orgánica y era de las gramíneas que más se destacaba pero creo que si bien eso es importante también es importante ver que sea una especie que tenga que se desarrolle bien en la zona esa. Otra dice ¿Qué proporción de los nutrientes de la biomasa puede estar ofreciendo una gramínea de cobertura para el cultivo subsiguiente? Y las gramíneas en general lo que lo que hacen es inmovilizar por mucho tiempo esos esos nutrientes y no es un aporte sino al contrario si después de una gramínea nos vamos a maíz tenemos que pensar en fertilizar a ese maíz porque es muy probable que esté inmovilizando no va a ser un aporte el que haga la gramínea sino lo que va a estar haciendo es en algunos sistemas donde haya mucho riesgo de tener pérdidas van a estar ayudando a que ese nitrógeno esté contenido dentro del sistema y eso es muy importante pero en cuanto a la liberación no van a aportar nitrógeno sino que van a ser parte de ese ciclado del nitrógeno que ya formaba parte de ese pool de nitrógeno del suelo van a colaborar entonces con disminuir las pérdidas externas pero en cuanto a la liberación van a liberar parte del nitrógeno que ya era formada parte del sistema y hay que tener mucho cuidado con ese periodo de inmovilización que pueden ser 30 50 días de acuerdo a la relación carbono-nitrógeno con la que se interrumpa el cultivo de servicio pero con las gramíneas entonces tenemos que tener especial atención en eso ¿y podría pasar al otro cultivo que se ponen nutrientes? Sí están esos nutrientes que las gramíneas van a absorber van a seguir ciclando hay que tener mucho cuidado la sincronización de esa liberación de los nutrientes cuando se descomponen que el cultivo siguiente lo pueda aportar pero absorber pero es distinto al rol que cumple la leguminosa que sí está fijando nitrógeno de la atmósfera que no estaba disponible en el pool para que lo tome por ejemplo el maíz y que ahora es una entrada neta al sistema de nitrógeno que ese nitrógeno sí sería equivalente a la fertilización que es una entrada nueva en los otros nutrientes lo que están haciendo es ayudar al ciclado de esos nutrientes pero sin que haya una entrada nueva muchas gracias dice ¿por qué la rizo de posición podría fomentar la descomposición de la materia orgánica particular? sí eso es algo bastante nuevo que se está viendo la rizo de posición como les decía son todos este recambio de raíces y muchos exudados son todos aportes de muy buena calidad con una relación carbono-nitrógeno muy bajo sería parecida la calidad a las leuminosas entonces estamos aportando mucha concentración de nitrógeno esos aportes favorecen el crecimiento de los microorganismos y cuentan entonces con nitrógeno para descomponer esa materia orgánica particulada que como yo les decía es muy recalcitrante lo que de la materia particulada de lo que lo que permanece en el suelo son esos restos vegetales esos pedacitos de raíces que tienen una relación carbono-nitrógeno muy alta y que esa recalcitrancia es la que hace que no se descomponga cuando la rizodeposición aporta nutrientes aporta esos nitrógenos el nitrógeno deja de ser limitante y entonces muchas veces se ve esa aceleración de la descomposición de la materia orgánica particulada entonces vemos que hay como un pasaje se descompone la particulada que eran esos restos vegetales favorece el crecimiento de los microorganismos que toman carbono de esa materia orgánica particulada y nitrógeno de esos exudados y como resultado toda esa biomasa microbiana cuando se muere o esas enzimas que liberan los microorganismos termina formando materia orgánica asociada a los minerales ese es un mecanismo muy nuevo que se está viendo ahora gracias al uso de isótopos que permiten seguir el carbono cuál es el caminito que está haciendo si se está respirando o está formando materia orgánica y se ve eso que el aporte de la risa de posición que tiene mucho nitrógeno estimula que se descomponga más de esa materia orgánica particulada que en general es muy recalcitrante en cuanto a su composición bioquímica clarísimo ¿qué efecto podrían tener los cultivos de servicio sobre la dinámica del fósforo? bueno en cuanto a un aporte nuevo no va a ser porque el fósforo tiene un ciclo sedimentario viene de la roca pero el fósforo lo que tiene es que hay una parte que está disponible y otra parte que está muy absorbida y muchas veces la actividad de las raíces que estén esos cultivos absorbiendo ese fósforo y devolviéndolo ayuda a que haya más de ese fósforo disponible no va a aumentar el fósforo total pero sí pueden ayudar a la sincronización y a que haya fósforo disponible cuando el cultivo siguiente lo lo necesite es algo en donde yo no he estudiado particularmente el ciclo del fósforo pero hay muchos trabajos que muestran ese rol que tiene sobre todo en disponibilizar fósforo también por la por el hecho de que esas raíces están absorbiendo fósforo y luego después cuando se descomponen lo vuelven a liberar acá hay una muy interesante dice ¿qué especies sembrarías para obtener más biomasa radicular? en cuanto a biomasa lo que vemos son que los rabanitos son los que aportan más biomasa si producen mucha biomasa aérea también son los que tienen más partición pero para lograr muchos kilos tenemos que producir mucha cantidad de biomasa aérea también en general lo que vimos en los en los ensayos es que no no logramos tener un aporte muy alto de raíces más de de una tonelada es difícil en muy pocos ensayos logramos tener aportes de muchas raíces y eso es algo como yo sugería que se puede empezar a ver empezar a seleccionar raíces cultivos que tengan estos otros rasgos para para que cuando los sembremos realmente hagan una una diferencia en cuanto en cuanto a la producción de raíces pero si no no vi muchas diferencias en cuanto a comparar distintas gramíneas las que veo que están disponibles ahora no 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 veo que en cuanto a partición haya alguna que se destaque por lo menos las últimas que estuvimos evaluando gracias otra dice ¿cómo ven la papa como cultivo de servicio de verano con grandes aportes bajo la superficie del suelo sin sacarla también si hay que eso y tanto la papa o el rabanito que es de estas especies que pensamos bueno están aportando mucha biomasa en el suelo falta mucho en estudiar cuánto de ese carbono como les mostraba esos números más generales cuánto de ese carbono termina formando materia orgánica porque tenemos la sospecha de que no solo importa la biomasa total sino también que sean raíces finas por la el contacto estrecho que van a tener con más parte de la matriz del suelo entonces es algo que hasta donde yo sé no está explorado cuánto cuánto de ese carbono en forma de de tubérculos terminaría en el suelo si desde ya que sería el aporte que estamos pensando pero habría que ver un poco esos números de cuánto si realmente son muy eficientes por eso que quedarían muy concentrados en sitios muy específicos bueno por lo que contaste se podría usar algo de biomasa aérea sin afectar la formación de materia orgánica del suelo si si yo sospecho que se puede usar parte de la biomasa aérea pensemos que esa baja eficiencia que tenemos en formar materia orgánica si contamos materia orgánica particulada y la asociada en conjunto es alrededor del 90% de carbono que se respira lo está respirando la biota del suelo de esa misma manera lo podrían estar respirando los microorganismos que están en el rumen de las vacas entonces podríamos estar aprovechando esa biomasa lo que hay que tener cuidado ahí es sobre todo sería cerraría bastante si los pastoreamos a los cultivos de servicio en cambio si cosechamos digo esto porque cuando tenemos a los animales parte del resto de los nutrientes vuelven al suelo con las heces con la urea en cambio si lo que hacemos es cosechar el forraje ahí no solo nos llevamos carbono sino que nos llevamos muy concentrado los nutrientes mucho más concentrado que si cosechamos la carne que si cosechamos animales por decirlo así entonces veo una oportunidad muy grande en cuanto a pastorearlos no tanto así como cosechar fardos exportar fardos del sistema y bueno después creo que el desafío está en que hoy por hoy en muchas zonas no son sistemas mixtos entonces es difícil por ahí contar no tienen la infraestructura para poder pastorearlos y entonces si la alternativa es cosecharlos y exportar el forraje habría que tener en cuenta entonces la exportación de nutrientes pero en cuanto a la posibilidad de pastorearlos me parece que es algo muy interesante de evaluarlo y creo que sí que podrían seguir aportando materia orgánica con la misma con una eficiencia muy parecida hay una muy linda dice ¿cómo se puede llevar a cabo la propuesta de cultivos de servicio de los cultivos hortícolas y los hortícolas verdes contando tradición de la borea? Sí yo no conozco mucho de esos sistemas hortícolas sé que en general son ciclos muy cortos y bueno y creo que un problema grande es el laboreo que tienen estos estos suelos en ese sentido bueno tener el suelo cubierto después de laborearlo me parece que quizás es incluso mucho más crítico que que en siembra directa y bueno en cuanto a la reposición de nutrientes también sobre todo nitrógeno que podríamos tener esa fuente por medio de las leguminosas los sistemas hortícolas en general usan dosis muy altas de fertilizantes y entonces quizás reemplazar parte sobre todo del nitrógeno mediante el uso de leguminosas y entonces decir bueno dedico este periodo de tiempo a sembrar una leguminosa que sea la leguminosa la que a partir de la radiación del sol me aporte el nitrógeno quizás podría contribuir en ese sentido dice la materia orgánica asociada a los minerales puede ser considerada como NAN a futuro ¿cómo? la materia orgánica asociada a los minerales puede ser considerada como NAN a futuro sí hay bueno hay un estudio muy reciente de Sebastián Millarino que el NAN para los que no están familiarizados es una medida de el nitrógeno que potencialmente puede mineralizar la materia orgánica del suelo y en general es un estudio que se hace de la materia orgánica total en un estudio que estuvo trabajando en los últimos años Sebastián Millarino en Malcarce lo que pudieron hacer es estimar en cada fracción cuál es ese potencial de nitrógeno mineralizable y lo que encontró es el rol de la materia orgánica asociada a los minerales muy importante en cuanto al nitrógeno que libera que es bastante lógico si lo pensamos en que es una fracción que tiene una muy alta concentración de nitrógeno y que si bien nosotros siempre decimos que esta fracción por esa protección que tiene con los minerales es muy perdura por mucho tiempo en el suelo hay un porcentaje de esa fracción que todo el tiempo está ciclando y eso se ve mucho con isótopos que se ve que hay un recambio muy importante si bien en el stock en general no cambia hay una parte que está ciclando en ese ciclado hay mucha liberación de nitrógeno mucho más incluso que el aporte que hace la materia orgánica particulada así que lo podemos pensar a eso como como una estrategia para manejar la dinámica del nitrógeno pensar en tener el suelo con mucha materia orgánica con esa caja de materia orgánica asociada a los minerales llena acuérdense que decíamos que tiene una capacidad limitada de acumular entonces podemos pensar bueno cuanto más cerca esté de esa capacidad máxima más nitrógeno nos va a liberar en la medida que esa esa caja esté con mucho menos materia orgánica va a ser mucho más difícil que libere ese nitrógeno entonces pensar en formar esta fracción para que sea para que juegue un papel muy importante la nutrición de los cultivos es fundamental nos ayudaría que en lugar de fertilizar tendríamos que pasar de pensar de fertilizar a los cultivos a fertilizar el sistema para tener materia orgánica asociada a los minerales y que esa fracción sea la que vaya liberando ese nitrógeno hacia los cultivos un ciclo muy virtuoso bueno hemos llegado al fin así que te agradecemos Priscila y a toda la audiencia y nos vemos en la próxima charla muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes por la invitación